Gracias por continuar informándose con SN Sur Noticias. Como se lo indicaba antes de la pausa, hoy tenemos como invitada especial a la directora regional del Patronato Nacional de la Infancia, Yolanda Barrantes, para hablarles los detalles de qué ha pasado con esa niña de cuatro años de edad que sufrió agresiones y que aún permanece internada en el hospital Escalante Pradilla, acá en Pérez de León. Buenas, doña Yolanda, muchas gracias por aceptar la invitación y por supuesto compartir información y datos importantes con respecto a este caso. Muchas gracias a ustedes más bien por tomar en cuenta la institución y importante informar a la comunidad de las situaciones que se presentan y de alguna forma, de una manera muy general, ver cómo estamos haciendo el abordaje de tan lamentable caso. Tal vez para arrancar un poquito con antecedentes, esto llegó por una denuncia anónima al Patronato Nacional de la Infancia, un vecino, una vecina se entera de la situación, denuncian, se hace una inspección, se corrobora la situación de la niña, la niña es sacada del hogar donde vive en conjunto con la madre, la abuela y un tío y otros menores y prácticamente cuatro o cinco días después se da un allanamiento por parte del organismo de investigación judicial y también la fiscalía. Retomando un poquito estos datos, doña Yolanda, ¿cómo toman ustedes un caso como este? Bueno, primero que nada, obviamente somos funcionarios, somos personas y este tipo de cosas también nos afecta un poquito. Por supuesto que en el momento en que la institución se entera de la situación, interviene, hacemos una visita al hogar, en una primera instancia la niña es sacada, se conversa con la doctora del hospital y la niña es ingresada al hospital. Posteriormente vamos y visitamos la familia nuevamente porque es de pensar que un niño que está en riesgo, los demás niños pueden encontrarse en riesgo, no podemos dejar esa posibilidad expuesta, ¿verdad? y es cuando eventualmente se hace el allanamiento por parte de la fiscalía, nuestra institución interviene y los demás niños son sacados del hogar. Bueno, doña Yolanda, y es que ha pasado ya poco más de un mes, ¿qué ha sucedido con esta niña? Tengo entendido que ella se mantiene hospitalizada. ¿Cuál es la situación médica que indican los especialistas? Bueno, sí, efectivamente la niña está ingresada desde el primer momento que fue sacada de su hogar. Ella tuvo que ser sometida a una pequeña operación para sacarle una pelotita, un ovultamiento que tenía en su estómago. Ha evolucionado muy bien. La familia a la que aprobamos de que pudiera estar con ellos, permaneciera con la niña 24 horas, ha estado muy con ella, ¿verdad? Se tuvo que evitar porque había mucha exposición de la niña y no sabemos por parte de quién y somos quién para... Las famosas fotografías que circularon. Las famosas fotografías que estaban circulando por todos los medios y entonces se tomó la decisión que solo ciertos familiares iban a poder estar con ella, han estado como un papá y una mamá cuando sus hijos están ingresados en el hospital, le han dado el acompañamiento, todavía no tiene orden de salida. Evidentemente nosotros en la institución tenemos que hacer un estudio para valorar la posibilidad cuando esta niña pueda ser egresada al hospital. Si va a egresar con algún familiar, inclusive con la misma familia que la ha cuidado, que pareciera que deberíamos pensar de esa forma, pero no necesariamente va a ser el resultado. O ingresar a un albergue institucional o a alguna organización no gubernamental. En este momento la niña está aislada en el mismo hospital, digamos, para evitar la cercanía con tanta gente porque cuando se reveló la situación del caso, cuando se dio el allanamiento por parte del OIJ, la niña se expuso muchísimo. Nosotros aquí también en SNS nos sacamos una publicación con un abogado del mismo PANI que hacía referencia a que había que cuidar la imagen de la menor, donde salía la niña con golpes en la cara, con la nariz fracturada, prácticamente sin cabello, imágenes bastante crueles. Muy crueles y es muy difícil evitar esto, pero sí tenemos que tener claro y la comunidad debe tener claro. Y yo entiendo que las personas, muchas de las personas que sacaron estas fotografías de esa población era tratando de querer ayudar y tal vez esa parte humana de decir, pucha, esto no puede estar ocurriendo, ¿cómo es que se permite ese tipo de situaciones? Pero a su vez, al tratar de hacer algo bueno, estábamos exponiendo a la niña porque ella no tiene por qué ser vulnerada de parte de su integridad y de su identidad. Cuando se dio el allanamiento había más niños dentro de la casa. Tengo entendido que esos menores están viviendo con familiares en el sector de la ceniza. Hablamos ahora del tema de qué ha pasado con esos niños, porque se han hecho campañas, hemos escuchado gente que dice, vamos a ayudar hasta la misma chiquita que está en el hospital, que no le han dado de alta, ¿verdad? Y es importante aclarar porque ustedes decían como institución que en algún momento pues podrían haber personas que se aprovechen de estas situaciones vulnerables para estafar, porque se hablaba de ese mismo asunto. ¿La institución les está brindando ayuda económica? Sí, la familia fue valorada, por supuesto que esta familia asume seis niños, y mantener en este tiempo seis niños, pues es un poco oneroso y costoso. La institución hizo un trámite, nosotros tenemos el programa de hogares solidarios subvencionados, se le aprobó el dinero a la familia, sin embargo están a la espera de que se rinda un informe, más sin embargo los funcionarios nuestros en coordinación con el CENCINAE y el IMAS lograron un aporte importante para ubicar a estos niños con la familia. Fuera de eso, familiares que han apoyado a la familia, pero esperamos que ya para principios de abril ya la familia ingrese como parte de los hogares solidarios de la institución. También una reacción que tuvieron ustedes fue el caso de que los tres sospechosos quedaran en libertad. La fiscalía apeló la decisión, se llevó a cabo otra audiencia, sin embargo nuevamente esas tres personas sospechosas quedan en libertad. ¿Cómo toman ustedes eso? Sí tienen medidas cautelares, obviamente no acercarse a la niña, firmar cada 15 días, que tengo entendido que sí las están cumpliendo, pero ¿cómo toman ustedes esa posición? Bueno, es muy lamentable, es muy lamentable porque lo hemos dicho en muchos espacios y en reiteradas ocasiones, aquí pareciera que se castiga más a la víctima que a la persona que comete los actos ilícitos. Ha ocurrido, y no solo aquí en Perceledón, sino en otras zonas de la región, en que los mismos abusadores son los que quedan afuera y tenemos que cambiarle la vida normal a la persona menor de edad que ha sido víctima. Y lamentablemente en esta situación, a pesar de la evidencia que nosotros creemos, porque obviamente el tribunal tendrá otro ojo clínico, otra forma de ver las cosas, y según lo que se ofrezca en la prueba, pero para nosotros más prueba de lo que la niña evidenciaba era más que suficiente para que estas personas quedaran detenidas. Lamentablemente ahora tenemos que jugar con esto, tenemos que proteger a los niños, de ahí la razón de que no va a ser tan fácil el egreso de la niña a cualquier lugar. Eso tiene que ser muy razonado, muy analizado, muy vigilado. ¿Se había presentado una situación tan compleja como esta? Bueno, yo te podría decir que se han presentado situaciones de situaciones. Yo no voy a poder decir que una es más compleja que otra, porque cada una tiene su propia historia, su propia ruta, su propia crisis. Y siempre el lastimar a un niño, el que él tenga que sufrir una situación como esta, siempre va a ser algo muy dramático, muy doloroso y muy perverso. Entonces no podemos ver cada situación como esta es más grave que otra, sino que cada una va a lesionar y va a lacerar el corazón y el normal desarrollo de cada una de estas personas menores de edad. Víctimas, indudablemente, del abuso y de la brutalidad en que muchos adultos, y no vamos a hablar solo padres y madres, sino muchos adultos, están haciendo con nuestros niños y nuestros niños. Importante mensaje para cerrar esta entrevista, doña Yolanda. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted, doña Yolanda. Y por supuesto en SNS Noticias seguiremos llamándola, contactándola, para darle seguimiento a este caso, a esta niña, a ver cuál va a ser la situación final, si va a estar como usted lo indicaba y lo ha expresado en esta entrevista, con familiares o con allegados o hasta en un mismo hogar de los que ustedes mantienen. Por supuesto, hay que estar informándole al pueblo que ha estado muy pendiente de esta situación. No, muchas gracias. Estamos a la hora. Muchísimas gracias. Conversábamos con doña Yolanda Barantes, quien es la directora regional del Patronato Nacional de la Infancia en la zona sur del país. Nos separamos unos instantes y ya continuamos con más de CNS Noticias.